Mis Matemáticas de McGraw-Hill, desde preparatoria hasta cuarto primaria. Mis Matemáticas es una serie desarrollada con base en estándares internacionales para la enseñanza de la matemática. Los contenidos se organizan en cuatro áreas principales. Uno, operaciones y razonamiento algebraico. Dos, números y operaciones. Tres, medición y datos. Y cuatro, geometría. Mis Matemáticas ayuda a los estudiantes a desarrollar la comprensión de conceptos, dominar los cálculos y adquirir conocimientos matemáticos. Mis Matemáticas tiene enfoque en las prácticas matemáticas, enseñanza personalizada y completa, y variedad de recursos digitales. Juegos en línea y muchas aplicaciones. Mis Matemáticas de McGraw-Hill está compuesta por dos volúmenes de libros consumibles para el estudiante.